El show perfecto, llegó el momento de nosotros meterle al bloque. Empezamos metiéndole al bloque, nos vamos suave y lento, porque de verdad, lo mejor para más tarde. ¿Cuál es mi cámara? No, es broma, es broma. Señores, empezó el zaperoco armado en el programa de Extremo Extremo. Se armó el zaperoco. De una vez, Nelfa dijo lo que iba a pasar con ese equipo. Si entran a la nueva miembra del programa, quien es Caro Brito, y empiezan a cuestionar a Caro en un momento de por qué Caro faltó o no se disculpó, que eso era una falta de respeto para el público, porque ya la habían presentado, y era una falta de respeto también para ellos como compañero, que por qué no se disculpó, que se vio poca profesional. Eso le dijo Nelfa. Caro no tiene pelo en la lengua. Esa muchacha responde, mira, yo no quisiera que esa niña me cogiera. Respondió bien esa pregunta. Sí, ella respondió bien. Caro es una metralleta en automático. Que sí, que tiene menudo inmediato para devolver. Y ahí ella dio la excusa de que fue que se le rompió su orejita. Sí, pero espérate, ella arrancó así. No, molesta. Arrancó. No, no, pues diga la verdad. ¿Qué le dijo Caro? No, yo lo que entiendo es que era una falta de respeto. El tú no documentarte bien. Le dijo Caro, el tú no documentarte bien y hacerme la pregunta aquí. Le dijo. Le dijo iletrada. Le dijo. No le dijo iletrada. El que está mal documentado aquí. Ah, bueno. No, no le mete a la letra. Iletrado ese al alfabeto, ¿verdad? Que yo dije, que yo dije cuando aquí se mencionó que Caro era la posiblemente, posiblemente la que iba a entrar allá. Eso va, ella va a debaratar ese programa. Y van a salir huyendo. No, no, no. Es que no lo van a poder hacer. No, no, no. Yo creo que Caro era la fuerza que le faltaba a extremo, extremo. Porque automáticamente entró Caro. Ya de noticia el programa nuevo. Más que Gaby de San Angles. Automáticamente. Oye lo que pasa. Gaby es una persona con mucha chispa, con mucha seguridad. Pero Gaby está, más para un late night, como ella está ahora, que es lo que yo entiendo, que para un programa donde hay muchas presentadoras, que tiene que, que está con carita. Entonces, Gaby está como para hacer una principal ahora. Caro, cuando le toca el turno, lo hace siempre a la sala. Me gusta Caro para ese proyecto. ¿Cómo la principal? O sea, tú estás desplazando a Jenny, que ya tiene su trayectoria ahí. No, porque allá no hay principales. No, ella está diciendo que Gaby es la principal ahora en Too Much por la noche. Ahí le... Much. Claro. Bueno. Pero la beba no está contenta con tu comentario. No, porque supuestamente tú no puedes decir que ella es ese programa cuando el programa son ellas dos. No, perdón, perdón. Pero estamos hablando de la comparación que hacemos entre Gaby, porque acaba de salir, pero este proyecto encabezado por ambas. Y en el caso de nuestra queridísima Beba, con toda la experiencia del mundo. Ahora, yo dije personalmente que entiendo que la beba está para un programa más sobrio. No, no. Sí, un programa como más sobrecito. ¿Ella está en un programa sobrio en la mañana? No, ya no. Tú estás hablando que esté con Johnny Bass, ¿qué? No. ¿No quiere con Johnny Bass? Para mí... La opción 13, activando la mañana. Es una cosita más sobria. Para mí, Beba es más too much que activando la mañana. Es too much. Beba es too much. ¿Y quién es Magalio? Y lo bueno es que... Oye, esto... Las dos son chispas. Las dos son chispas. Oigan esto... Epa. Yo sé quién es que va a sustituir la beba. ¿Quién? Yo también. Ah, pues lo sabemos. Amiga tuya. Exactamente. Manolo, amigo. ¿En dónde? Es mentira. Es mentira, yo no sé. ¿En dónde? Ella va a sustituir a partir de la semana que viene. O sea que eso está confirmado. Ya, estamos hablando. Inicial, hermano. Lo sabe todo. No puedo decir el nombre. ¡Lo sé todo! Es mamándame lo que yo lo digo. No puedo decir el nombre, pero yo sé cuál es la que va a sustituir la beba. Y a la semana que viene entró palito. ¿Con qué rima el nombre? ¿Con qué rima? Oye. ¿Con qué rima? Rubia, morena. A propósito de rima. Con uno que estaba aquí. Le están metiendo al bloque. Michael Miguel. Oye, esto de Michael Miguel. Ay, Dios mío. Oye, voy a hacer una pequeña historia sobre lo que hizo Michael Miguel. Que yo no lo vi bien. Que es mi hermano. Y es tu amigo. A ti. Y es mi amigo y es mi hermano. Oye, ¿por qué no estoy aquí? Pero oscura que no te retiran esa amistad. Te retiro mi amistad. No, no es loco. Te la vas a retirar. Por cierto, ahí Mamola anunció que le retira su amistad a los foques. ¿Qué? Mamola. Es Mamola. Y le retira su amistad. Bueno, dice Mamola. A los foques lo sabía. Pero a los foques sabe que Mamola está en los medios. A los foques le tienen eso de sorpresa. Ay, es una sorpresa. Él le tiene la sorpresa de que eran amigos. Es una sorpresa. Se va a retirar de los medios. Y el varo. Mamola. No, es un amigo de verdad. Mejor que a los foques no de los foques. Él es el asesor principal de a los foques. Me dijo. Mamola, sí. Lo consulta, hablan todos los días y eso. Para decisiones gerenciales. Porque yo no sé. Yo tengo un viaje de caballo de Troya ahí en el análisis. ¿Qué es una cosa? Pero todito. ¿Tú tienes a Manolai ahí todavía? Tengo a Manolai y tengo a Mamola. Dos caballos de Troya. Entonces, sí, no. Jefe ahí adentro. De de afuera el jefe. Ahora antes la cierre. ¿Dónde que veo lo mal de mi hermano Michael Miguel? Michael Miguel le tira un gancho a Caro Grito. Sí. Un TBT. ¿Por qué que tú hiciste eso? Traigo por los moños. Viene a decirle que él no está de acuerdo con ese premio que dio los soberanos al youtuber del año. Pero mi rey, está bien. Puede ser que tú ejerces esa crítica. Pero ahora. Ya se lo superamos. Ya ni yo te lo superamos. Pero ya estamos preparando el soberano del año que viene. Mi Matayu ya está peleando por eso. Ya nosotros estamos compitiendo para el año que viene. Ya te retiraron la demanda. Vení con eso. Entonces, tírale esa a Caro. Y tuvo Caro que opinar. Porque tú le estás poniendo a opinar en contra de su jefe. Cayó, cayó. Entonces, le tiraste un gancho ahí, Caro. Intentó defenderse, pero no le quedó de otra. Le decía, no, eso no está bien. Porque le pregunto directo, ¿tú estás de acuerdo con eso? Y le preguntó por el lenguaje que utilizaba. Y por el lenguaje. ¿Tú estás de acuerdo por ese lenguaje que usa? No, es verdad, no debió, no debió. Independientemente de que no estemos de acuerdo, por ejemplo, con el lenguaje. Pero la pregunta es, ¿por qué lo traes ahora, Michael? Pero lo logró, maestro. Porque ella lo que quería, él lo que quería era eso. Desarticularla un poco. Ella sí la desarticuló. Pero entrando de una vez. En la madre le digo. Yo creo que es un tema viejo. Él sabe lo que estaba haciendo. Y yo estaba buscando, en esta nueva temporada de Extremo, con la entrada de Carlos, yo estaba buscando viralizar más el programa. Y mira, en un solo segmento se viralizó dos veces. La pregunta de Elfa, la pregunta de Michael, y luego en la noche que te responde a Santiago, viraliza la cosa aún más. Exacto. Pero la respuesta de Santiago, tuvo indebida, no debió. Sí, tuvo fea. Dí cuál fue la respuesta. Él dijo, si yo revelo cosas tuyas, tú deberías estar preso con Gabriel. Gabriel, mi ex contratadora y en La Máxima, que sabemos que estaba preso por un tema de malversación de fondos, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? La cooperativa Herrera. La cooperativa Herrera. Tú involucrar. Que era, perdón, dueño de La Máxima, para que la gente se hubiera. Exacto. Tú volver a re-involucrar. Claro, que para... Pero una moña. Por eso, eh. Wow. Tenía que hablar con Carlos. Wow. Pero estaba lejos. ¿Me riego que yo estoy corriendo con el salario tuyo? Sí. No, Manolo. No está corriendo ningún riesgo, yo te lo prometo. ¿Cómo es? ¿Tú quieres? ¿Cómo es la mía? ¿Cómo es la mía? ¿Ella te promete que no tiene que ver con ella? Sí, cómprame una paleta. Dos y medio, ¿no era la tona? Sí, sí. Matalluvia. Yo ve, yo te lo prometo. No tiene que ver. Dime que tú quieres, la paleta. ¿Cuánto? Mira, entonces... No, mentira. No, y yo en ese tiempo estaba bajito de sal. 60, 60. Yo no estaba matalluvia como ahora. Mira. Meten el rumbo. Ah, matalluvia. Después de... Él le dice entonces también, otra cosa bien fea. Le dijo a Fausto, a nuestro amigo Fausto Mata, que se desviva. Por así decirlo bonita. Horrible, horrible. Ahí es donde ese muchacho, ahí es donde yo le pierdo el respeto totalmente. Entonces, ¿cómo una persona... Él puede ser muy el líder de su área y todo, pero le pierdo el respeto cuando hace ese tipo de cosas. ¿Cómo una persona que está pasando por un proceso como Fausto, que ya es de conocimiento público, yo creo que es de conocimiento general, con informaciones que ha tenido, que ir a rehabilitación, internarse, medicarse? Que está luchando. Que está luchando con eso. Y que sale en un programa el día antes diciendo, me siento como incompleto. Un grito a viva voz. Sí. Y él dio señales, señores, ahí, de que necesita una ayuda psicológica porque llega a la casa y quedarse viendo un punto en la parque, te pasen dos y tres horas y después como que vuelven, sí. Él lo dijo ahí, que él estaba de ayuda. Entonces, decile frente a 200.000 gente aún en vivo. Qué poca empatía, de verdad. Y luego que esas 200.000 gente vayan a replicar tu comportamiento y decirle en sus redes sociales, debívete. Te estoy diciendo una palabra bonita, lo que está haciendo la gente. Mira, es horrible, es horrible, horrible. Es inhumano. Además de eso, encima de eso, pones también en una situación difícil a tus socios, Juan Carlos Gilbert, que tiene como empleador a falto. O sea, lo pones en una situación difícil a una gente como Juan Carlos que te ha dado tanto apoyo como socio aquí y en Miami también. Entonces, también, o sea, además ha usado un lenguaje agresivo. Lo hizo con Ronny. Sí, con su mamá. O sea, con la madre de Ronny. Y los que lo siguen, guau. Porque yo puedo entender que tú sigas a alguien, pero tú no puedes seguir todo lo que sea alguien, diga. No. O haga. Hay demasiada gente. O sea, hay un lenguaje que no. Hay demasiada gente con pláticos en el cerebro. El cerebro, el cerebro. Está para usarlo. Usted tiene que distinguir. Cuando alguien hace algo bien, usted lo aplaude. Cuando alguien hace algo mal, usted no puede venir a aplaudirlo porque hizo cosas bien en el pasado. No. Las cosas se distinguen, los comportamientos se distinguen. Usted hizo las cosas bien ahora, se le aplaude. El día que usted le haga mal, se le señala. Porque no podemos venir a ser los sordos, los ciegos y los tupios. Y con ese comentario, para mí, simplemente, es lo que quiere que Fausto se vaya. Porque si Fausto ahorita viene con un orgullo, con lo que sea, y dice, ah, tú dijiste que yo me siento en la silla que tú compraste, que yo me estoy bebiendo tu café, que me estoy bebiendo tu agua, no voy para allá. Mira, casualmente hoy me encontré yo. Fausto no debería ir a ella. Me encontré yo con mi amiga y hermana Vitali Sánchez. Ok. Nos encontramos en un sitio. Mi amiga también. Hacíamos una diligencia personal. ¿Dónde se encontraron? ¿Una diligencia personal, Danda? Pero juntos andábamos. En un barco, en un barco. Renovando la licencia. Ah, ok. Además que hablamos. Te montaste en el McLaren. ¿Eh? Te montaste en el McLaren. Ahorita ya no andan en eso ya. No, en el McLaren yo te digo. Y entonces, ella me preguntaba, pero ¿por qué aquella vez tú tomaste esa decisión? Tú no debiste. Y digo yo, lo que pasa es lo siguiente, que yo entiendo y he dicho, yo lo lamenté por mi hermano Juan Carlos Guilherme, pero yo le dije a Juan Carlos, yo no te voy a poner en una situación difícil, pero no me voy a exponer tampoco a que una persona pretenda humillar mi trabajo. Ese pudo haber sido tú, Manolo. Y mi carrera. Ese pudo haber sido tú. Por eso yo dije. Mira. No, no, no. Yo dije, no. Señores. Yo renuncio, yo no me voy a ir a esconder. Por eso te iban a decir que tú ibas a beberte el café. No. ¿Qué? Que tú te ibas a beber el café, que tú estabas la silla, que tú usabas la electricidad. Él le cobró ya hasta el aire que respira, hijo, y que tú respira el aire frío de aquí. Señores, señores. Caramba, lamentablemente, es una pena. Lamentablemente que no tenga ningún tipo de reparo ni freno y después, por el contrario, cuando tú le señalas algo que es un error de expresión, él empeoriza cosas peores. Concha. Él entiende que por la protección especial que tiene, por la protección especial que tiene, todo hay que dejarlo pasar. Óyeme, forza, pone en riesgo hasta la persona que lo está protegiendo. Mira, yo te voy a decir algo. Hay algo que lamentablemente no sé qué ha pasado con los talentos y una cantidad de manejo incorrecto. Pero la dignidad es lo último que un ser humano puede perder. Wow, mira. Si a usted lo ponen en entredicho y barren el piso con usted, siendo y sabiendo usted que eso no es cierto. No, pero espérate, no vamos a forzar a Fauto, a Fauto, a la víctima. No, 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 no. La dignidad. No, 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 no. Estoy hablando de dignidad. Fauto hay que descanse a la víctima. Estoy hablando. Fauto hay que descanse a la víctima. Yo no estoy hablando en contra de él. No, no, no. También hay que ser consciente. Espérate. No, pero espérate, espérate. O sea, la dignidad. Fauto aquí a la víctima. Protégete. Es lo que te digo. Si el presidente de RCC Media dice, a través de un micrófono, cuando sienta mil gente en vivo, me manda a desvivirme, ¿tú crees que yo voy a venir al otro día contento? ¿Vení a trabajar para acá? Por eso, ¿dónde está la dignidad? Es lo que te estoy diciendo, ¿no? No, uno tiene que tener como que capacidad cognitiva de decir, cónchale, realmente yo... Yo valgo eso. No, no, no. Yo tengo que exponerme por ese dinero a ciertas humillaciones. Cuando Fauto, sabemos, lo dijo aquí, que acaba de firmar un contrato jugoso para hacer una película ahora. Y que el que me hagan es el equipo. Y que es un tipo talentoso de verdad. Sí, pero Matayubia y Raulito. A lo que yo me refiero, desviamos la responsabilidad. Cuando queremos referirnos, entonces, a Fauto. Fauto es la víctima en este caso. Es el agredido. No, claro, claro. Entonces, tú no eres el agredido. Tú dices, sí, aprovecha y vete. No, espérate. Vamos por parte. Aquí la parte es que él fue el que recibió la agresión. Pero como agredido, ya la bola queda en cancha de él de decidir qué hacer porque tampoco el agredido se va a quedar agredido y ya. Y terminar respondiéndole porque sabemos que Fauto tiene menudo para devolver, para responderle ahí mismo o en algún lugar. Entonces, eso va a terminar mucho más feo. Y lo de Miguel va a terminar peor. Que Michael Miguel acaba de decir, acaba de decir que él va a terminar ese asunto porque lo va a terminar ya. Que le busque lo que tenga que buscar. Le decía que de verdad lo tiene. Por cierto, tenemos el video de Michael Miguel en la reacción caliente donde él dice que esto lo va a terminar él ya. Tenemos todo. La verdad libera. Yo soy un hombre con un proyecto de vida tan hermoso, tan trascendente que yo me siento súper bien. La noche, a eso de las siete y media, una de las comunicadoras me mandó un mensaje y una imagen donde el señor Santiago Matías iba a hablar sobre mi persona una vez más. Yo recibí un pequeño primer impacto. Qué raro. ¿Y por qué? Pregunté yo. Y como soy un pensador, se lo mandé a Mabel de inmediato, mi compañera, y luego le regalé una hora a ese evento. Esta sociedad ha cometido un gran error. Se lo dice desde el fondo de mi corazón Michael Miguel Holguín, que soy yo. Esta sociedad, la República Dominicana, tiene que ser transformada ahora. Porque no es posible en ninguna sociedad del mundo, en ningún tiempo del mundo, no es posible permitir que lo malo dañe lo bueno. Esta chercha, que es sostenida por el sistema, tiene que terminar. Y yo la voy a terminar. Aquí se ha cometido un error. Y ese error llegó hasta aquí. ¿Lo va a demandar? Discúlpeme, señor. Ah, discúlpame. Porque todo tiene un comienzo y tiene un fin. Todo en la vida. Todo nace, crece, se reproduce y muere. ¿Es posible festinar la moral de una persona? ¿Eso es posible en una sociedad decente? ¿Eso es posible? ¿Eso es permitible? ¿Que una persona de quinta categoría se ensimisme en una actitud irracional, irrespetuosa contra todo aquel que trascienda? ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¿Quién habla? Sin pasaje. Y era un muchacho. Yo no le voy a prestar atención a eso. No le puedo prestar atención. ¿Por qué esta sociedad se ha equivocado conmigo? Yo soy un dominicano especial. Lo he demostrado toda mi vida. Hoy se regó, Michael. Muy fuerte. Duro, bajó duro. Y bueno, es una pena que haya que... Llegará a ese punto, sí. Exacto. Bueno, y una que yo siento que le mete al bloque en su Instagram, pero no enfogará a ti. Karma, mi vida con karma. Ahí sí, ahí sí. Es Jenny Blanco porque ella enfogará a ti. Esa es que de igualito y que no, Jenny sí. O sea, es una gástica de María Ramos, dice todo. Exacto. Están tirándole en las redes sociales que supuestamente un mensajito que ella puso en sus historias fue de que para Carolina aquí. ¿Qué? ¿Y cómo dice el mensaje, Gabi? Dice, son dos ojos llorando que dicen karma. Mi vida con karma. Cuando tú lastimes a una persona que no es mala, prepárate para que la vida te lastime a ti el doble. ¿Y la canción que le puso? ¿Cuál canción? Vamos a buscarla ahora mismo. Pero fue la canción que le puso. Búscala. Búscala más de lluvia. No, espérate, porque como de esa canción no hubiera ayer, no me la sé. Si hubiera sido un dembow que le pone. Si hubiera sido un dembow, tú te lo sabes. Dembere, dembere. No es dembere. Espérate, espérate, espérate. Deja que cari ahora mismo. Ahí está, espérate. Súbela. Ahí, Diego Torres. No, ¿cómo se llama? Aquí todo se pasa. Eran ocho segundos, amigo. Recuerda. No llegamos ocho segundos. Pero es verdad lo que dijo Gabriela, porque tú la vienes así. No es fácil. Pero es verdad lo que ella dijo. Ay, enfugarate tú y le metí al bloque. Pero es su cuenta. Dejeme de ir de ahí. Pero es que Amelia no la dejó hablar, porque es lo que dijo Amelia. No, no, deja tu cotorra. Ella tuvo su oportunidad. Ella se queda tranquila, mansa, mansa. Oye, lo que pasa, Jenny, está teniendo un tipo de manejo, que se lo respetamos, ella en Fogarate, y cada quien allá tiene su función, realiza su función. Entonces, si ella ha decidido tomar ese rol, es un rol más obre, un rol más tranquilo. Claro, porque es tu mujer. Pero ella... No, claro que no. No, pero... Ese es su sueño. Ojalá la mata. Pero se sonríe. Ojalá la mata. Ay, se pone rojo. Pero es un descarado. Es tu mujer. Él no dice, no, cuidado. ¿Cómo el dedito dice así? No, eso no. Señores, Jenny. Ahora, espérate, señores. Jenny. Lo que le estoy diciendo es que va a llegar el momento... ¿Eh? Que tú vas a salir con ella. No, no, no. Yo sé que va a llegar el momento que Jenny va a hablar de la situación de Caroline. ¿Qué? Sí. Jenny va a hablar. A Jenny no le gusta el conflicto. Pero va a hablar. Eso es Sandra. Pero va a hablar. No le conviene. Mira, a propósito de... Sandra. Ey, la de Ozuna. Ay, Ozuna también. También, que metió al bloque. Ozuna escribió también y puso, la familia es familia. DJ Adoni, vamos. Caramba. No ve si lo gustó. Vamos, caramba. Exacto. Así mismo. Hay una asociación de bragueta alegre. ¿Cómo así? Y se apoyan entre ellos, sí. ¿Ozuna está ahí? Claro, como va, pero Ozuna es de los cabecillas. Es inquieto. Es gustoso, Ozuna. Hubo sonido. O sea, que lo que decían de la comunicadora aquella es verdad. No me acuerdo cuál es. Yo creo que ahí Ozuna hizo un Roy Tavari. ¿Tú crees? Él vendió al bloque. ¿Tú crees? Vale, le metió al bloque porque él sabe que... Él no está sonando. Adiós. Dice que él estaba en mi ruta, me montó en esta guagua. Porque él no hablaba en otras cosas. Fue, él dice, espérate que tengo días. Déjame aprovechar. Y se montó ahí. Es verdad. Y Adoni Internacional. Y Ozuna ya con un par de años que nos pegó un disco. Pero tuvo un concierto el otro día. Me acordé la comunicadora. Pero tiene que seguir viviendo de eso. Sí, sí, sí. El repertorio de Ozuna y el tiempo que tenía aquí sin tocar ameritaba que el concierto se le llenaba así. Pero antes, o sea, eso fue un pequeño coliseo. El alto chabón. El alto chabón. 6.000 personas caben en alto chabón. Exacto. ¿O cuánto? 6. 8.000. Ozuna antes te vendía un masivo. 6 sentados, 8 parados. 6. Ozuna antes te vendía un masivo de 30.000 personas, 40.000 personas relajando. Entonces, no me digas tú a mí que no lo necesita el sonido. Claro que sí. Y estoy hablando que 6.000 personas y le saca a Anuel y le saca a Ome y le saca... Ese show antes hubiera sido 50.000 gente. ¿Pero por qué tú dices que dentro de los Bragueta Alegre está Ozuna encabezando? ¿Tú tienes datos? ¿Qué te digo? ¿Qué te diga? ¿Qué te diga? Los datos no están, pero supuestamente... Lo soltó ahí, lo soltó. La mujer vino con él. Estaba ahí adelante. No, ya no la ha suelto. No, no puede. ¿Qué te digo? No, la mujer de Ozuna. ¿Qué te digo? Señores. Ah, yo le voy a ser honesto. Yo sé. No lo voy a parecer, pero voy a ser honesto. Ok. No voy a parecer honesto. Pero lo vas a hacer con honestidad. Pero lo voy a hacer con honestidad. Del club. Ok, ok. No me van a creer mi honestidad. Dale. ¿Por qué demasiado honesta? Yo no quisiera estar ahora mismo en los zapatos de Karoli aquí. Qué difícil. Sí te lo creo. Ella tiene que estar ahora en uno de los momentos más difíciles que una persona puede estar. Pero, ¿y cuál es la parte que no te creemos? Porque yo te creo que nadie quiere tener zapatos. Yo te creo, Manuel. O sea, no, no, no. En función a que yo me... Es fuerte. No, porque la mayoría de los que están dándole piña. Ahora están buscando que ella tuvo amor, que con un limpiabota, un parqueador. Sí. Que ella, que cuando Colón vino, la preguntó por ella. Pero, Dios mío. Pero el mundo no pudo ver todo con ella. Con el frutero telemicro. Con el frutero telemicro. Sacaron, sacaron. Con Carlitín, Carlitín, Carlitín. Con Carlitín. Me han buscado. Con el Ocohany. Me han buscado a todos los personajes. Que Colón le ofreció 20 doblones de oro. Dios mío. Cuando él fue, dije, Colón, yo tengo este pejito. ¿Carolita por ahí? No. Qué feo, qué feo. Me han buscado con el mundo entero. Entonces, ella está, ahora, incluso aparece. Oye, no la dejan quieta. Qué cosa, mamá. Fotos, ella en el aeropuerto. Y ella trató de ir camuflajeada, se puso su lente. Ahora, en lo que dice mi amiga Jenny en esa historia. Karma. La gente que le está sacando los trapos para adelante. Son gente que se han sentido herido y aludido por ella en el pasado. Dígase la Tamara, la Amelia, la Jenny. La Sandra. Está bien, pero ahí se están aprovechando gente que no fueron víctimas de ella. Y se están montando. ¿En lo vivo? Sí. Ahí hay un viaje de gente que ella no le hizo ningún mal. Yo entiendo las que sí, las que sienten. Las afectadas. No es cristiano. Esas son las que se conocen. Pero los vivos no son cristianos. No. O sea, no es cristiana la actitud de tú ser vengativo. No. Eso no lo es. No, no. Ahora bien, hay gente que no le pasó nada y hay gente que se engancha. Es más, hay gente ahora mismo que están locas que van y le presentan el marido para que ella lo mire. Y dice, tú vas con mi marido. ¿Qué? ¿Qué más de su cotada? Miren, hay cosas, hay cosas. ¿De su cotada? Oh, pero venga acá. Esa boca, abrí la ayuda. La denle por la espalda, de verdad. No, no, no. Pero así no. Mira, siguiendo, wow, de verdad que esta noticia. Ven acá, dime la verdad. Dime. No, pero de corazón y con todo el respeto que tú te dices. No, de verdad. Manolo, respétame. Con todo el respeto que merece mi mujer. Dime. Y con todo el respeto que merece tu marido. Tú no te peinaste. Te lo prometo. ¡Cállate! Ella no se ha quitado los audífonos, tiene miedo. Era un desorden que tiene ese cabello tropagoso. Ella no ha querido ni al marco. ¿Qué tú ibas a decir? ¿Qué tú ibas a decir? Y en una marca. Pero rápido. Hoy mismo. Ah, pero tú le estabas. Es para eso. Usted no va a tener marca. Es para un personal. Está de marca, está de marca. Desde antes de Semana Santa. Y ese pelo está demandando una marca. No, pero que Dios viva. Y la marca paga un dinero avanzado. Sí. Mientras más hay que ir cajando a ella. Sí, es verdad. Es un proyecto. Para que se vea el resultado. Mañana ustedes van a ver la diferencia. Ay, que Dios quiera que así sea. Sí, me van a ver. Ella eligió el método de transporte. Pero no te ha puesto el producto. No. Tú te lo pones mañana. No le ha llegado, no le ha llegado. Pero es hoy que me lo pongo. Y mañana van a ver la diferencia. Ay, si Dios te oye. Dios mío. Siguiendo metiéndole al bloque. Con la salud visual. Y de su esposa. Creo que no me pasa. Le metiste al bloque con mi pelo. Mira, deja que te diga. Señores, Tamara. Tamara. Ay, Tamara. Ay, Tamara. Ay, Tamara. Tamarita. 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 Dios, pero se está recuperando. Sí. Mi amiga Tamara. Tamar. Ahí salió un video de ella unos años largos atrás cuando estaba en los dueños del circo. No sé si lo vieron. En donde ella decía que ella había tenido, bueno, su relación con el papá de su primer hijo, ¿verdad? Y que después vieron unos videos a Caroline, supuestamente, besando al marido de ella, quien era su pareja en ese momento todavía. Ah, todavía simultáneo era. Sí, simultáneo. Ay, tú. Y entonces, vengativa al fin, la señora. Ay, Dios. Mira, no, ella no se dejó y ella habló con un amigo que parece que él como que se dedica a eso. No quise saber quién era el amigo, pero bueno. Y le dijo, mira, tú la vas a llamar y le vas a decir que hay una persona con su dinero que le va a pagar 3 mil dólares para un, no para una maestría de ceremonia. Para un encuentro de ese tipo. Para un encuentro, exactamente. Y ella, y ella di que aceptó. Y le dijo, te vamos, te vas a encontrar con él en tal hotel de la Máximo Gómez. Para una conversación horizontal. Efectivamente. Y, 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 oh sorpresa, cuando llega Caroline. ¿Quién estaba ahí, Matallera? ¿Quién? Su novio del momento. ¡Chan, chan, chan! Que fue quien abonó los 3 mil dólares para, para dicho encuentro, que se propinara, porque a él le dijeron que ella estaba. Tu pareja hace esto. Que ella estaba realizando ese tipo de trabajo y él no lo creía. Diablo, yo no lo creía. Entonces, Tamara, Tamara, no, espérate, Jenny lo dijo mal. Tamara es el karma. ¡Tamara es fuerte! Tamara es la venganza. Mira, yo te voy a... No se deja. Yo te voy a hacer honesto. Yo no tengo nada que perder. Ustedes hablando, y yo, lo voy a hacer honesto, ustedes también, mientras ustedes están hablando de ese tema, yo me doy cuenta que esta no era la media que yo me iba a poner. Manolo, ¿qué te pasa? Un calor que tengo en las piernas. En lo de hito. Porque no era ni esta. Entonces, ahora me estoy dando cuenta. Este fuego que me aprieta. Tú tienes una media de nieve. Son una media de nieve. Los zapatos me aprietan. Este fuego que me aprietan. La media le da calor. Este fuego que me dijo. Dios mío. Y estoy tan ardiente. Y, pero yo dije, pero me estoy inquietando. Estoy deseando algo. Es la media que me está quemando. Manolo, lo tiré a la poesía. Visualmente, visualmente, visualmente. No, esta que me da calor. Esta no me aprieta. Los cabellos de pomera también dan calor. No, 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 ya. Señor, y yo estoy linda, pues yo me veo linda. Viene una marca. Amigadito. Viene una marca. La marca la vio y dijo. Nada más. Es bueno que te... Que anuncie el producto de nosotros. No, pero me está ayudando. Me está ayudando con la palabra. Pero ya, le metimos al bloque. Le metimos al bloque. Yo estoy bien. Ey, toda la noticia en el bloque. Te va de error. Te va de error. Bueno. Seguimos con... Era el show. Perfecto. Este es el...